Saludos mis amigos de YouTube, ¿cómo les va? Les habla TF Coyote F1 y en esta oportunidad les vuelvo a mostrar otro video review acerca de mis automóviles de colección y bueno, ahora el vehículo que vamos a revisar a continuación es otro más de la colección auto de policía y vendría siendo ya la sexta entrega de esta colección aquí en Chile y como pueden ver el turno en esta ocasión es para el Volkswagen Golf V de la policía de Holanda versión Welly ya, pongo aquí la cámara y vamos a empezar bueno, ¿qué les puedo decir sobre este hermoso auto hatchback policial? bueno, tal como les decía, este es de la policía de Holanda, de la policía holandesa y como pueden ver el color dominante es el blanco para toda la carrocería más una línea de color naranja y azul que están presentes en el lado derecho e izquierdo también pueden ver otras líneas naranjas y anaranjadas y azules en el capó además ahí dice una frase en holandés que dice formación de conductores eso que dice, la frase que dice Rijopleiding formación de conductores en holandés y dice que es de el cuartel general de Amsterdam la capital holandesa y también se puede leer la Amsterdam que significa en holandés Amsterdam también pueden ver la voy a hacer un acercamiento a ver si la cámara lo capta pueden ver enfoca ahí pueden ver una ahí pueden ver la placa patente que dice que dice W O V D J 338 también pueden leer también pueden ver los detalles como por ejemplo las luces el radiador el símbolo de Volkswagen aquí otro radiador los detalles de la parte frontal y aquí pueden leer pueden leer la misma patente pueden darse cuenta que tiene la misma patente en el otro lado y también pueden leer la frase la misma frase esa de formación de conductores que está en holandés que dice Rijopleiding también pueden ver otras rayas otras líneas de color naranja y azul también pueden ver pueden ver también el logo de Volkswagen las luces de freno aquí pueden ver una pequeña baliza una o una sirena una baliza o sirena ahí es azul también ahí dice Politi que significa en holandés policía ahí el depósito de combustible también vamos a hacer un acercamiento 112 y un número que dice 09 88 44 y abajo una lectura que no tengo ni idea que será y también aquí en este otro lado la palabra Politi en holandés y además por otra parte se le pueden abrir las puertas como lo son la mayoría de los autos a escala la misma el mismo mecanismo que tienen esto todo lo auto escala se le pueden abrir las puertas igual que un auto de verdad voy a tratar de afirmar esta puerta ahí pueden ver además pueden ver el interior el interior como por ejemplo el volante la radio la guantera los asientos la palanca de cambio todo lo que ustedes ven muy muy lindo este este auto me encanta demasiado además esa fricción si si lo echamos para atrás puede andar solo y bueno ya les dije que estoy estrenando este nuevo espacio lo voy a usar de vez en cuando no sé cuando pero bueno de vez en cuando lo voy a usar si estoy solo en la casa si estoy solo en mi casa si me levanto solo en mi casa yo simplemente puedo hacer un video review en este espacio bueno si alguien quiere comprar este auto si alguien quiere comprar este auto pueden comprarlo no tienen ningún problema no solo lo pueden comprar no solo lo pueden comprar en kioscos o en tiendas pueden comprarlo también en internet o lo pueden comprar en el en el mismísimo persa bio bio si es que la colección ha terminado además estos vehículos salen exactamente a 12.990 o sea digo no no me equivoqué 2.990 salen estos vehículos estos vehículos de policía y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que le haya dado esa recomendación le haya hayan aceptado esas recomendaciones soy TF Coyote F1 nos vemos en otra ocasión que estén todos bien chao cambio y fuera el de coyote ¡ !